Los hijos no escogen a sus padres, ni los padres a sus hijos Míralos con respeto, pero nunca como un castigo Hay una historia señores, que da vergüenza contar Pero guste o no me guste, es la triste realidad Historias que el pueblo cuenta, no, no es nada familiar Quiso golpear a sus padres, porque le daban consejos Lo primero que te dicen, es que ustedes ya están viejos Y en eso tienen razón, pero no somos pendejos Piensan que lo saben todos, y no aceptan un consejo Solo quieren divertirse con dinero de sus viejos Hasta donde hemos llegado, donde se perdió el respeto Hijos golpeando a sus padres, porque les dan un consejo Viejo, préstame la camioneta y dame dinero para gastar Los hijos no escogen los padres, ni los padres a los hijos Los que Dios los regaló, llevarlos por buen camino Si no te gustan tus padres, no des golpes, no maltrates Por si Dios te manda un hijo, no habrá nada que te reclame